¡Bolivianos por el mundo! Vamos vía Zoom hasta España, así que damos la bienvenida a Verónica Pilar Serrate Balcázar, una boliviana que vive en Islas Canarias, en España. ¿Cómo estás, Verónica? ¡Buenos días! Muy buenos días, Cecilia. Muchísimas, muchísimas gracias por invitarme a tu programa, por concederme esta entrevista, que la verdad fue una sorpresa que me hizo una gran amiga, Paulita. Desde aquí un beso bien grande y gracias por querer hablar conmigo un poquito. Para nosotros es grato pues tenerte en el programa, Verónica, así que cuéntanos un poquito ¿Por qué decidiste salir del país y buscar nuevos rumbos cuando apenas tenías 21 años de edad? Sí, sí. La verdad que no lo decidí yo cuando lo hice, pero no fue algo que yo hubiera querido hacer. Yo estaba tan feliz en mi tierra, tan tranquila, ¿no? Estaba estudiando comunicación social en la autónoma, en la Gabriel René Moreno. Tenía un niño, tenía un añito, mi niño, con mi madre, mi familia, o sea, mi tierra, todo lindo. Pero uno a veces, Cecilia, por amor se va hasta la luna. Y eso fue lo que hice. El padre de mi hijo pues tenía esas ganas de ser militar en España porque sus padres, o sea, sus abuelos eran españoles y tenía esa oportunidad, ¿no? Él también era escambita como nosotros. Pero decidió eso. Y claro, como nos han enseñado a ir, ¿no? Con la familia, tras el marido, que en ese entonces no era, era solamente el padre de mi hijo. Y me fui, me arriesgué, me fui con él. Él se fue un mes antes, yo me fui al mes siguiente. Tuvimos que dejar a mi niño allí en Bolivia, se quedó con mi madre. La verdad fue muy duro, fue muy duro separarte de un niño con un añito y ocho meses. Pero bueno, fue para algo mejor lo que yo pensaba, ¿no? Claro, y además eso que cuentas que el amor te motivó a hacer un cambio en tu vida, una apuesta mayor, ¿no? Y ahora, ¿cómo estás? ¿Cómo te reinventaste? ¿Ha sido un proceso muy difícil? Sí. Hombre, ha sido bastante difícil en el sentido de todos los años, porque vine con 21 años. Ahora ya, este año hago 38, ya han sido bastantes años y han pasado un poco de cosas, porque actualmente no estoy con el padre de mi hijo, ¿no? Estuve viviendo en Madrid, llegué a Madrid, no conocía a nadie. Él se tuvo que ir al ejército y yo estaba sola. Gracias a Diosito digo que a los dos días encontré trabajo, Cecilia. Encontré trabajo, fue un poquito bastante duro, porque nunca en mi vida había trabajado. Mi madre siempre me pagaba como todos los estudios y todo. Y llegué a trabajar de peluquera. Llegué a trabajar lavando cabezas en un principio, lavando, o sea, haciendo manos, pies. Y trabajaba de 9 de la mañana a 9 de la noche por un pequeño sueldo, por 300 euros. Eso fue así tres meses, luego ya se pudo sacar los papeles, porque cuando uno llega aquí a España sin papeles, pues hay que hacer de todo, hay que trabajar de lo que salga, ¿no? Y ya pude trabajar en hostelería, luego así me separé, me divorcié, fue cuestiones de la vida. Me volví a Bolivia, a mi tierra. Digo, ¿qué voy a hacer acá si ya la razón por la que me fui ya no estamos? Me fui con mi hijo a Bolivia nuevamente. Pero ¿sabe qué, Cecilia? Ya uno no ve la vida igual. Ya uno no está igual con su tierra, porque acá, quieras o no, hay otra vida. Hay más comodidades, no tienes ese nervio que te van a arrancar el collar, que te van a robar el bolso, que se van a entrar a tu casa. Y yo vi eso para el futuro de mi hijo. Yo vi eso para el futuro de mi niño y tomé la decisión de volver aquí. Tuve que estar dos años separada de él, hasta que uno se estabiliza, porque también con un niño sola no se puede. Y eso, eso, volví para aquí y tomé la decisión de venirnos a las Islas Canarias, que es mucho más económico, es precioso. La gente es como nosotros, como los cambas, así. Se comen las S, las Z y todo eso. Los paisajes, es muy lindo, muy lindo es aquí, Canarias. Bueno, Verónica, justamente por lo que cuentas, nosotros elegimos también tu historia para destacar ese espíritu emprendedor, esa apuesta, esa mirada positiva que tenés de la vida y además que siempre estás tratando de motivar a otras personas también a través de tus redes sociales. Eso es lo que he visto. Sí, eso, eso ha sido hace poco, Cecilia. Muchas veces uno va perdido, ¿no? En la vida. Así yo estuve siempre luchando por mi niño, ¿no? Para salir adelante, lamentablemente lejos de mi madre, yo soy hija única, pero mi madre también tenía que cuidar a mis abuelitos, entonces no se podía venir para aquí, ¿no? Y ahora la situación que tenemos con el bicho que hay por aquí, pues, no se puede, ¿no? Y yo me fui a Barcelona un tiempo, estuve tres años, tomé la decisión esa de dejar Canarias y ir a buscar otra manera, otro empleo, encontré de estética. Y ya había encontrado mi profesión, ¿no? Había trabajado de tantas cosas y mi profesión era eso, cuidar a las señoras, que se pongan guapas, que no tengan arruguitas, las celulitis y todas esas cosas. Me encantaba que salgan felices. Pero las circunstancias de la vida a veces le dan un vuelco a uno, Cecilia, que no podía ejercer esa profesión que tanto me gustaba. Llevaba tres años ejerciendo y me vino la enfermedad de la fibromialgia, no sé si alguna vez la has escuchado. Bueno, he leído un poco sobre eso y justamente, ¿qué sentiste cuando te detectaron fibromialgia, que es una enfermedad que produce dolores musculares muy fuertes y además incluso fatiga, ¿no? ¿Qué sentiste y además cómo la afrontaste, cómo la has superado hasta este momento? Cecilia, tardaron seis meses en diagnosticarme eso, seis meses. Mi abuelito tenía reumatismo, artrosis, se le hinchaban, y yo pensé que yo tenía eso. Porque fue un día levantarme y no sentir el hombro, no poder manejar mi brazo, no poder nada, no poder agarrar los platos, se me caían. Y muchas más cosas que suceden a raíz de esta enfermedad. Y claro, no sabes qué es, te hacen análisis, te miran la sangre, que no es reumatismo, no es esto, no es lo otro, estás perfectamente, pero no puedes hacer tu vida. O sea, tienes dolores. Es como si hayas hecho un montón de ejercicio y estés con malculca, que estés con agujetas, no podés ni levantarte de la cama, tenía que apoyarme así como una viejita. La verdad era desesperante, desesperante. Lloraba tanto, iba al médico y le decía, pero ¿qué tengo? Digo, no tienes nada. Pues ya me hicieron el reumatólogo, fue médico tras médico, me detectaron unos puntos y me dicen, usted tiene fibromialgia, síndrome de la fatiga crónica, y esto es de por vida y tiene cura. No, no tiene cura, va a estar así. Y fue como un balde de agua fría y decir yo, ¿qué hago? Estando yo sola aquí, lejos de mi familia, sola con mi hijo, ¿qué voy a hacer de mi vida? Y fue ahí que uno, yo era una solita, tranquila ahí, y busca, y lucha. Y fue ahí que decidí buscar otro trabajo, yo estudié Administración y Finanzas aquí, y digo, pues bueno, no me gusta estar en una oficina, pero vamos a tener que irnos a una oficina, hay que sacar dinerito, ¿no? Y tampoco podía hacerlo Cecilia. No tenía la capacidad de retención, de aprender cosas nuevas, porque era un seguro de vida, seguro, una agencia de seguro. Durante cuatro meses lo intenté y no pude, porque yo salía a la calle y no sabía ni qué era lo que iba a hacer, porque la fibromialgia no solo te afecta a nivel muscular, es la inflamación del sistema nervioso. Entonces no podía ni siquiera gesticular palabras, tiembla el cuerpo, son muchas más cosas, ¿no? Cambió la vida entonces completamente. ¿Y cómo pudiste reconstruirte a partir de ese momento que ha sido tan difícil, ahora te veo mucho mejor? ¿Cómo has podido enfrentar y superar en gran parte todo eso? En la vida las cosas yo creo que no pasan por casualidad. Yo siempre he sido una loca que me ha encantado viajar, conocer lugares y todo eso, sin embargo, no me lo podía permitir, porque hay que pagar la casa, hay que pagar cosas, y uno con un pequeño sueldo es muy complicado. Muchos de mis compatriotas que están aquí en España me entenderán, cosa que en Santa Cruz ven que es un sueldo más alto, pero no, aquí también se gasta, se gasta en la comida, se gasta en el techo, se gasta en todas esas cosas. Entonces para, digo una madre soltera porque es más difícil que entre dos, entre uno, ¿no? Y me encanta viajar. Y un día apareció en el Facebook, benditas redes sociales, una chica con un cartelito que decía, gana dinero viajando. Cecilia, yo lo único que vi fue viajar. Y digo, qué curiosidad, le vamos a escribir, ¿no? ¿De qué trata esto? Yo sin ninguna desconfianza ni nada me movió mi locura de viajar, que no había podido hacerlo, porque yo solo crucé el charco de Bolivia para aquí para España y ya está. Yo no conocía nada más. Y le pregunté a ella y me dice, Verónica, pues vente este fin de semana que tengo una presentación. Una presentación, qué raro, ¿no? O sea, uno no está metido en eso. Uno va al trabajo y ya está presentación. ¿De qué? A ver. Y ahí me presentaron de que yo, con mi sueldo normal, podía recorrerme el mundo, Cecilia, ahorrando 100 dólares. Ahorrando 100 dólares. Y al momentito pasé en mi tarjeta de débito y ya está. Y me puse a ahorrar. Y así, durante dos años, estuve ahorrando. Hasta que me ocurrió esta enfermedad. No pude ejercer ninguno de los trabajos que quería hacer. Y digo, pues bueno, tengo dinerito ahorrado, me voy a ir de viaje. Dos años ahorrando, hago dos por uno, pues digo, me voy con mi hijo, nos recorremos unas cuantas ciudades y tal. Eso fue en diciembre del año pasado, no, del anterior, del 2019. Y me dice, Verónica, tú que tienes las redes sociales, tienes Instagram, tienes Facebook, y que te gusta hablar con tus amigas, te gusta hablar, ¿por qué no recomiendas esta oportunidad que te he dado yo a ti de poder viajar por el mundo? Y digo, no, eso es vender. Yo, yo, para vender es que no sirvo. Y al final, digo, ¿qué voy a perder si ahora mismo no estoy trabajando? Tengo la oportunidad esta de ayudar a más personas que puedan hacerlo como yo, ahorrando dinero y pudiendo, ¿no?, conocer el mundo. Bueno, ahora estás en eso, en eso, ¿no? En el tema de los cruceros, también estás trabajándose en un supermercado, o sea, eso es una persona súper dinámica. ¿Y qué le decís a tu familia que está aquí en Bolivia también, seguramente te extraña, y además, ¿qué extrañas de Bolivia? Ay, Cecilia, ¿sabes que son siete años sin poder abrazar a mi madre? Siete años sin darle un beso, siete años sin, sin esa sonrisa de mis amigas, sin comer milocrito, sin ir a mi río Pirahí, ¿no? ¿Qué más les puedo decir? Que los extraño mucho, y que lo que estoy haciendo ahora es para poder tener la libertad de ir cuando yo quiera. Ahora por el bicho, pues bueno, igual se está viajando, hace poco he visto, ¿no?, a Lili, por ejemplo, Alvarado, mucha gente va, viene, pero ¿qué era lo que yo no me podía permitir, Cecilia? Tener un trabajo te dan un mes de vacaciones, o quince días en invierno y quince días en verano, ¿no? O tenés que estar gastándote tres mil euros para poder ir allá. Entonces ahora yo estoy emprendiendo de manera digital y enseñándole esto a todo el mundo, porque puedo hacerlo a todo el mundo para eso, para poder ir a mi tierra cuando yo quiera, quedarme si me quiero quedar un año, quedarme si me quiero quedar tres meses, no teniendo que volver para acá, para nada más que estar trabajando para otro. Emprender es muy difícil, es muy, no es fácil, y lleva un tiempo, por ejemplo, cuando nosotros entramos a la universidad, ¿no? No sé si tú has estudiado comunicaciones, o un abogado, o un médico, tienen un proceso. Pues yo he empezado ese proceso este año, este año que ha pasado, en el 2020. Entonces estoy aprendiendo, y lo que hago es eso, ayudar a más gente que puedan cumplir esos sueños, tanto de recorrerse el mundo, o bien de poder emprender desde su casa, desde cualquier parte del mundo, si quieren viajar, si quieren ir a ver a su familia. Ese es mi gran anhelo. Qué bueno, Verónica, escucharte con esa mente siempre positiva, con esos mensajes tan bonitos. Y bueno, ¿qué fue lo que más te gustó de España? También, porque sé que has recorrido algunos lugares, y cuando un boliviano va por allá, ¿qué es lo primero que le recomendarías conocer? Lo primero para conocer, lo típico, Madrid y Barcelona, ¿no? Son ciudades muy, muy lindas, las cuales ves edificios, ves gente dinámica, moviéndose por todos lados, tienes teatro, comidas también de todas partes del mundo. Son las zonas más cosmopolitas, como, ¿no? Diferente a nuestra tierra. Sin embargo, lo que les recomendaría es que visite las islas. Tanto las islas Canarias, como las islas Baleares, la zona del Mediterráneo, todo eso es hermoso. Es que yo tengo un amor por el mar, no sé, me tira tanto, pero en las islas tienes una diversidad de biosferas. Entonces ves tanto árboles, ves el mar, ves zonas volcánicas. Son ocho islas maravillosas. Recomiendo, es que el mundo, a mi tierra, a mi gente, les recomiendo que visiten todo el mundo, en general. Claro. ¿Y cómo planificas tu vida o sos de esas personas que dejan que las cosas sucedan? Bueno, que va, no, antes sí. Hasta hace dos años atrás, dejaba que, Diosito, no diga ya qué hacer, yo trabajaba y ya está, y vivía, ¿no? Ahora no, ahora me planifico día tras día. Tengo mi calendario anual, mi semestral, diario, apunto todo, me planifico todo lo que quiero conseguir. Incluso cuadros de visualización, no sé si alguna vez has escuchado. Dos, lo que tú deseas, lo puedes plasmar en fotos, puedes escribirlo, y la mente atrae todo eso para que se materialice. Yo estaba viviendo en Barcelona. No estaba, o sea, estaba viviendo, estaba bien, estaba tranquila. Vino lo del COVID y digo, pues, si nos confinan otra vez. Yo quiero estar encerrada en Canarias, por lo menos tener el mar ahí al lado. Y así fue. En cuatro mesitos me vine para aquí, y así todo, poco a poco. Ya te iré contando a ver si se van haciendo realidad el resto de visualizaciones. Qué bueno, sí, yo considero que hay que organizarse, planificar, desear, soñar y accionar para tener lo que queremos, que es posible. Bueno, muchísimas gracias Verónica Pilar Serrate, una boliviana que vive en Islas Canarias, en España, y que hemos conocido bastante su vida en este breve contacto, por supuesto, pero ha sido un placer tenerte en nuestro programa de hoy. Muchas gracias Verónica. Igualmente, igualmente. Muchísimas gracias a Frecuencia Urbana y a ti, Cecilia, por hacerme un poquito hueco aquí y poder llegar a mi gente linda de allí, de mi tierra cruceña y de todo el mundo, que de seguro te van a estar escuchando por aquí también. Muchas gracias. Súmate a la radio, de lunes a viernes de 9 a 11. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, YouTube y Twitter. Publicite aquí. Contáctenos en el 780-84058.